Dice el gaucho de la pampa Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel A la mesa y a la cama solo se llama una vez A la mesa y a la cama solo se llama una vez En la sierra Tarahumara a una niña le escuché En la sierra Tarahumara a una niña le escuché ¿A qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿A qué voy a tener hambre si no tengo que comer? Al costado de Florencia un jesuita me enseñó Al costado de Florencia un jesuita me enseñó Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar Que es mejor quedarse andando que cuidarse en un lugar Que es mejor gastarse andando que quedarse en un lugar Dicen los hombres barbados del desierto de Begey Dicen los hombres barbados del desierto de Begey Que aunque uno esté dormido no deja de amanecer Que aunque uno esté dormido no deja de amanecer En la India milenaria de los viejos aprendí En la India milenaria de los viejos aprendí Que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir Que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir Por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar Por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar Que el amor nunca se muere solo cambia de lugar Que el amor nunca se muere solo cambia de lugar Que el amor nunca se muere solo cambia de lugar Venimos haciendo otras terapias así Bien Más online esas cuestiones Pero siempre estamos en contacto Seguro Y bueno acá arrancando la semana Semana movida de medios Claro Un programa que trae suerte ¿no? Seguro claro Es una musa Evocando el dinosaurio Bueno Venías a contarnos un poco Sí minero Sobre estas charlas motivacionales Que estás dando en diferentes lugares Y ahora es un colegio ¿no? El Senma Sí ¿Cómo se llama? El Senma número 24 Yo lo conozco Claro, como Juan Fisoyle El conocido Juan Fisoyle Anexo Barrio Alverdi Claro Ah bien ¿eh? Eso va a ser el jueves Sí Es un secundario nocturno digamos Sí Que lo copado es que Con lo que por ahí cuesta ¿no? Terminar un secundario Por ahí no lo terminan A la edad que lo tienen que terminar los chicos Claro Que te den la posibilidad por ahí de hacerlo nocturno A lo mejor no los 5 años o los 6 Sino un par de años menos Gente grande sobre todo ¿no? Y que tenga por ahí los huevos como digo yo ¿no? Sí Porque generalmente o trabajan Hacen otras actividades Y le falta digamos el papelito ese Que sería el título del secundario completo ¿Viste? Que por ahí siempre se Sí Y que te exigen en casi todos lados En casi todos lados En el secundario completo Y aparte es volver a los libros Claro Porque así hayas dejado un año Dos Diez Mientras más años hayas dejado los libros Claro Más cuesta volver a ellos Y con los compromisos que a veces uno asume en el medio ¿no? Y sí O por un trabajo O porque te casaste Familia O porque tuviste hijos Claro Entonces eso te va alejando mucho más de los libros Y el compromiso de volver Cada vez se nota un poco más lejano Tal vez Más difícil ¿Eh? Con menos horarios Con más compromisos del mañana Porque a veces uno cuando va al colegio Es porque lo tienen a la mamá y al papá que te está bancando Claro Eso muchas cosas en contra ¿no? Así que lograr eso de la finalización del secundario me parece bárbaro O sea que tengan ganas de terminarlo O sea eso es como un golazo digamos ¿no? Bueno ¿y qué sabes del CENMA este? ¿Sería cuántos cursos? ¿Uno, dos? ¿Cuántos tenés? Hay varios cursos de la noche Hay varios cursos ¿Y vos estarías esa noche en ese colegio con una sola charla? No, no, una charla general Sí, para todos los cursos Ah, bien Eso es lo lindo ¿no? Que vos vas O sea me voy a sentar Calculo con la guitarra ¿viste? Así como estoy Sí Tiraré un par de Más que todo no voy a cantar tanto Sino contarles las experiencias digamos Desde lo que sería ¿viste? Que el título que yo siempre le busco títulos así medio geniales o raros ¿viste? Sí Que no me acuerdo como le puse Aprender Sí, y ahí hay un montón de conectores Aprender a ser libres Puede ser aprender a ser libres A es una Aprender a Sí Aprender y ser libres Aprender O ser libres Que eso por ahí lo que uno lo asocia siempre Cuando sos chiquito Vas a aprender al colegio o sos libre Y no podés hacer las dos cosas ¿no? Sí O sea vos fíjate como un solo conector por ahí te cambia el discurso Cambia el sentido ¿no? Claro, sí Y en realidad a la que yo quiero apelar es aprender para ser libres digamos Porque más allá de O sea aprender como Agarrar como tomar ¿no es cierto? Viste que el verbo es casi igual Tiene una H entre medio Aprender de tomar o de agarrar Pero sería esa más o menos la idea O sea no necesariamente estudiar Estudiar es una Una de las opciones O sea yo apunto más al aprender digamos ¿no? Que todo el mundo aprende todo el tiempo Constantemente estamos aprendiendo Ahora tenemos que aprender a tener otro presidente por ejemplo ¿viste? O sea siempre constantemente todo el tiempo uno va aprendiendo Uno va aprendiendo Y manejamos la información ¿no? O sea constantemente nos lleva información de millones de lugares ¿no? Entonces contar por ahí mi experiencia desde las clases de guitarra Desde por ejemplo internet Lo que fueron las clases de guitarra Lo que es guitarra paso a paso ahora Este sitio que está creciendo cada vez más Si somos 30 personas Haber podido dar un text Que fue lo que di en octubre Que es una cosa Que eso sí es como Es tremendo Digamos los coaching ¿viste? Que te hacen Vos creo que hablabas hace un rato Cómo se prepararon los presidentes Claro Para los discursos Todas esas cuestiones Acá también ¿viste? Es una preparación Vos tenés que dar a lo sumo en 18 minutos Contar la idea innovadora Y no te podés pasar esos 18 minutos Que es como que está la chicharra ¿viste? Y vos tenés que redondear la idea Y también fueron un montón de charles previas Para ir puliendo y dejando únicamente la idea concreta Entonces este juego más o menos voy a tratar de ir con esa cuestión ¿sí? O sea Y bueno esa es la idea Aprender no estudiar O sea estudiar es una Una Qué sé yo Un 5% De lo que sería Cómo podemos Adquirir la información ¿no? Que no llueve No llueve información No llueve constantemente O sea Bueno y Por todos los sentidos ¿no? ¿Todos los alumnos? ¿Solamente para los alumnos va a ser la charla? No, no Eso es lo bueno Alumnos y gente en general Ah bien Cualquier público en general Puede ir al colegio Puede ir al colegio Eso sería lo que sería ¿viste? Cuando vos vas por Petro Goyená En el barrio del Verde Y hacer el martillo Claro hacer el martillo Que era el mercado de abasto Sí Y aparte lo copado de ese colegio Que yo ahí cuando empecé Cuando me tocó dar las prácticas a mí En el Que yo todavía estudiaba en el conservatorio Las prácticas para el secundario Las di justo en ese colegio Así que mirá vos que O sea como que Si después volvés En el 2006 De varios años Diez años atrás casi Volvés a Un viejo amor Sí Y que dice la gente Que vos ya No es la primera charla Que das de esto ¿no? De esta no He estado dando en la MOM Varias Ajá Pero la he apuntado más Sobre todo a lo que sería Capturar las ideas ¿no? O sea Como Viste que todo el mundo dice Oh pero estás esperando que La idea nueva La idea innovadora Para salvo Aunque sea para hacer un producto Para una canción Por ejemplo O sea en lo que sea ¿no? No necesariamente la idea Te va a venir O sea la musa inspiradora Que se le suelen decir Es una gorda Fiera que no existe La musa inspiradora No existe o sea Tenés que trabajar Para la musa Como por la musa ¿Te das cuenta? Entonces Es un proceso Es un entrenamiento ¿Te das cuenta? Anotar todas las ideas Que se te ocurran Andar siempre con un papelito Por ahí Anotarla en el celular Como te digo No llueven información Por todos los sentidos Por la vista Por el olfato Por el oído Por el gusto Por el tacto Son cinco los sentidos Dicen que hay más Un sexto sentido supuestamente Pero en realidad O sea Esa sería la idea negro No trabajar En el caso mío Te lo digo Desde la música Desde la cuestión esta Por ejemplo Cuando se me ocurrió Hacer paso a paso Guitarra paso a paso Te das cuenta O sea Hay en internet Esto Existen estos espacios Estos grupos Estas páginas Hay gente Que hace la misma Que haces vos Por ejemplo ¿Por qué no? Buscar la vuelta De juntarnos O lo otro Por ejemplo El ejemplo que suelo dar yo siempre Desde mi habitación De 320 por 320 Como de ahí Salieron O sea Tengo dos millones y medio De visitas En los videos de Youtube Dos millones y medio Y desde una habitación De 320 por 320 ¿Entendés? Es como Desde un universo así O sea Salís al mundo Te ven en África Bueno, me ven allá en Siria Te das cuenta Te ven en... O sea Es una cosa que vos decís Bueno, como desde por ahí Una idea mínima ¿no? Algo pequeño Moverte con esas ideas mínimas Y pequeñas Y bueno En algún momento La podés transformar En algo más grosso ¿Viste? Sí Vamos a seguir charlando Ahora nos gustaría que nos interpretes algún tema Dale De lo importante Hablar de lo motivacional Pero no solamente pensando en la gente que a veces les cuesta incluirse No, no No les voy a cambiar la vida Ni nada Es más O sea Es la cuestión de poder O sea Charlar y saber que todos tenemos un... O sea Las inteligencias en realidad son como 10 Las inteligencias múltiples O sea Hay libros y todo ¿No es cierto? Todo el mundo tiene alguna inteligencia más desarrollada que otra Por ahí a lo mejor el colegio siempre Igual que la cuestión de cómo trabaja el cerebro Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo Ya no es tan así O sea Ya no es como que Si sos matemático Usás solamente la parte izquierda Y si sos Músico Poeta Pintor Usás solamente el hemisferio derecho Está todo O sea Ahora con todas estas cuestiones de la resonancia Mucho más relacionada Todas esas cuestiones O sea Se sabe que el cerebro Trabaja al 100% Entonces La idea es eso ¿No? Como hay muchas cosas de la neurociencia Y esas cuestiones que Que te dan puntapiés Entonces para decir Bueno O sea no es que Decir bueno negro No Vos no No Que pena Vos no podés hacerlo Que lo hagas mejor O peor que otro Pero todos podrían hacerlo Pero todos podrían hacerlo Tampoco es como te digo Eso de autoayuda No sé no Porque bueno Hay que tener un cierto Digamos Pero el puntapié es decir Animarte Darle para adelante Y bueno Y arriesgarse ¿Viste? O sea que se yo Está bien ¿Qué vas a interpretar ahora? No sé ¿Querés un tango? Sí Un tanguito Somos amantes del tango con Leandro Eh... Volver Puede ser un clásico Ninguna alusión a nada ¿No? No Bueno Dale Si quieres lo traje No No lo trajiste preparado Para nada Bueno dale Volver Que te vas a interpretar crate Unas 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 Una Unas 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 ¡Gracias! 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 Están preguntando las chicas sobre todo las chicas preguntan qué pasa con los videos que no aparecen porque si quieren ver las chicas del curso de locución bueno reiteramos que va a ser este jueves a las 20.30 esta charla motivacional aprender a ser libres o aprender y ser libres o aprender o ser libres y la última aprender para ser libres la entrada es gratuita va a ser en el colegio Senma número 24 anexo Barrio Alverdi que está por calle Belisario Roldán 535, si uno entra a Barrio Alverdi por Belisario Roldán va a dar con la puerta del colegio por Pedro Goyena la que choca digamos uno va por Pedro Goyena de la cueva del caño agarras Pedro Goyena son 5 cuadras más o menos y das ahí con la puerta a la arcada esa justo del colegio por ahí se entra es para el público en general entrada totalmente gratuita un tema muy interesante que es sobre aprender a ser libres se puede aprender a ser libre yo creo que uno nace libre nace libre claro, solito se va cobotando claro si, vos fijate en los chicos yo creo que la idea es ser libres con todo lo que tenemos porque si no uno empieza a ser prisionero de lo que tiene desde el trabajo empezás a sentir que sos prisionero porque hay alguna falencia que debería yo aprender a ser libre desde lo que tengo y así con o mejor hasta con el deporte es como que estoy prisionero de que todos los jueves me junto a jugar al fútbol si no pero cuando se te hace obligación ya estás al horno es como la frase esa que dice elige un trabajo que ames y no trabajarás el resto de tu vida o sea claro o sea, vos decís a vos te cansa hacer locución no no a mí no me cansa tocar la guitarra más debo cuidar debo cuidar claro viste si a uno no por eso uno debería aprender a ser libre no en el caso de que en nuestros casos que uno trabaja de lo que le gusta de lo que le apasiona pero ya cuando incursionás en algún otro género donde sabés que no es el tuyo a lo mejor aprender a claro estar ahí adentro a liberarte de decir bueno mira no es lo mío sí, sí pero ¿quién te dice que no es lo tuyo? sí, pero siempre hay que arriesgarse primero ¿no? probar claro bueno cambiando de tema ya reiteramos la hora 20.30 es este jueves que se puede ir por Pedro Goyena entonces ahí das con la puerta del colegio exacto cruzás las vías a cinco cuadras ahí está el cole el sitio paso a paso guitarra paso a paso ya son 30 los integrantes 30 hemos llegado a los 30 y yo creo que vamos a parar por lo menos de incorporar hay algunas ideas también de unas incorporaciones más pero ¿es bueno o malo? es bueno ir incorporando gente es bueno ir incorporando gente porque por ahí o sea vos fíjate que somos 30 y actualmente están saliendo dos publicaciones diarias que sale una a las 8 de la mañana y una a las 8 de la noche o sea las 20 horas es justo cada 12 horas y si te pones a ver son 7 días por 2 son 14 o sea que somos 30 y estamos publicando solamente 14 personas que hay gente que está ahí digamos en el banco que por ahí sale por ejemplo ves ahora ya lo que sería para noviembre el doctor Javier López Dorado ya hace su su presentación número 15 digamos ¿no? y bueno y ya el loco dijo me guardo unos meses está perfecto o sea el tema es que estemos todos digamos ¿no es cierto? y igual que el que necesita consultar o preguntar o sea por ahí una pregunta específica justamente para el doctor o en el caso tuyo del manejo escénico para vos ¿viste? entonces como que estamos todos digamos ¿sí? y siempre vamos a tratar de ir rotando así ¿viste? bien así que sí porque es lindo porque es un grupo tan diferente entre sí ¿no? entre los integrantes que no te aburre nunca porque cada cual publica diferentes temas además cada uno es libre de publicar o sea su por ejemplo en el caso tuyo que a vos te toca del manejo escénico de prepararse para un escenario ahora ya estás arrancando por el lado de los consejos que está buenísimo que te vas por el lado de los que graban los discos y eso fue terrible está tremendo o sea te das cuenta que es buenísimo o sea que cada uno se divague y se vaya para donde quiera digamos cada uno sabe o sea que día va a publicar o sea por semana y eso y se sigue sumando gente negro o sea ya somos 30 la portada de nuevo ahora ya lo armamos como si fuéramos unas cartitas estamos todos en la mesa cada uno tiene su numerito ahora te tocó me parece que el 8 el 8 el 8 te tocó el negro negro el 8 la bola la que no hay que meter hasta el último por eso lo hiciste todo tiene algo subliminal no claro hay que saberlo leer claro entre líneas viste no es muy lindo es muy lindo el paisano gómez se está escuchando en la radio le vamos a mandar un abrazo al paisano el otro día estuvimos juntos te acordé el jueves si el paisano el 21 el paisano es el número 21 el número 21 no se si estas viendo ahí vos la portada o algo pero se va sumando gente como te digo o sea el 1 yo sigo como director general está bien susana mongel y jarrara con todas las crónicas del rock después rubén atencia desde valencia él fue uno de los primeros te acordás de cual que arrancamos cuando fuimos tres el de valencia con la parte de guitarra eléctrica javier rollo este otro español te acordás que es tremendo lo que hace que bueno ya estuve comentándote que él tiene la página también música a tu lado de navarra navarra también en españa la otra incorporación también desde el lado de españa es daniel daniel ramírez martín que tiene una casa de música enorme en madrid y él hace sus videos también y colabora y aporta o sea es buenísimo son todos tipos muy grosos allá en lo que hacen claro y tienen la la humildad de pertenecer a un grupo en sudamérica organizado por dos es decir gente que para en comparación de ellos nosotros no existimos prácticamente claro pero como internet en este caso nos iguala es decir son tipos muy grosos si si y que por ahí estamos trabajando de igual a igual en una red o ahora en el chat tenemos un chat entre los 30 que avisé che esta noche a las 23 de argentina tenés que aclarar de argentina son las 4 y pico allá son las 4 o 5 menos cuarto de la mañana van a ser en toda la parte de España y eso viste por ejemplo Ricardo Aibar Colomé también que viene firme desde los inicios él está o sea hace toda la parte que se harían está desglosando un libro de un violero de un guitarrista impresionante clásico David Russell que es un manual digamos de consejo él todas las semanas hace 2 o 3 consejitos de técnica desde ese libro y él está desde República Dominicana Santo Domingo ahí tenemos una sola hora de diferencia bien Ham Ham con el humor musical todos los sábados muy buenas muy buenas ilustraciones ilustraciones y todas las hace para guitarra paso a paso y una vez charlando con Ham así porque con esto del text también viste que él estaba en la parte organizativa y le dije che que bueno que te sumes el trabajo ese de decir bueno todas las semanas más allá de tus actividades de tus publicaciones en revistas y eso que tomarte el trabajo de hacer un dibujo para el sábado en guitarra paso a paso dice pero yo no lo veo dice como un laburo semanal dice yo lo veo como que en un año hay 52 dibujos para una revista o sea entendés como ve o sea como ver lo mismo desde otro lado entendés lo que quiere decir él está viendo ya en pensar en armar un libro de acá un año con los 52 digamos chistes musicales que son siempre relacionados con la guitarra con la música muy creativos sí Abel Ledesma puesto 8 manejo escénico conductor de palabras más palabras menos sí andan bien esas publicaciones andan muy bien andan muy bien salen los domingos a las 8 de la mañana Juliano Richetta un personaje que hay que notar el nombre de este tipo yo siempre lo digo hace años que iba a guitarra ahora ya este año no se le complicó porque justo el primer año y el secundario empezó en el secundario el pibe empezó a los 8 años en casa hay videos de él inclusive ese tipo va a empezar siendo intendente acá acuérdate mira vos es muy una lucidez tiene increíble Juliano necesitamos un aporte así fresco y joven sí 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 y se prendió de una se prendió pero es un señor digamos vos lo escuchás hablar o sea lo ves escribir si no ves la foto y sabes que claro que es un petizo de 10-11 años viste o sea no te das cuenta viste bueno Pablo Méndez también que es estudiante él un poquito más grande Pablito tiene 34 años 34-35 debe tener Pablito un oso pero que él también tiene esa lucidez por esos aportes viste o sea manera de encararla él como trabaja él lo hace como hobby entonces la parte de él sería contar la experiencia desde ese lado te das cuenta desde el lado de cómo a lo mejor llevar la guitarra al trabajo digamos a una ferretería y ponerse a tocar unos ratitos que no va gente porque viste las actividades en tu casa con la familia los chicos entonces viste o sea él el aporte desde ese lado ellos son moderadores digamos así que son los que están atentos a contestar preguntar y esas cosas Javier Antonio López Dorado bueno el doctor también que lo tenemos desde hace mucho desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia se sumó también Rubén Dibucio poeta y él va a estar haciendo todos los aportes de poesía sobre guitarra poema y escrito viste también cuando le dije bárbaro me dijo no ningún problema viste así que ella me va a mandar unos poemas bien o sea que la idea de la página no es que es solamente entre alguien que por ahí la técnica para aprender guitarra no 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 eso o sea es un porcentaje de todo lo que hay te das cuenta por ejemplo también que vean y te sale un poema de Rubén digamos por ahí referente a la guitarra o a la música o no necesariamente exactamente que tenga que ver exacto con la guitarra viste Rubén Dibucio Román Méndez de Buenos Aires El Flaco de audio en dos minutos una página y te hace un videito de dos minutos todo lo que sería audio digital digamos te lo explica en un video de dos minutos para manejar un programa cómo usar un compresor cómo usar un filtro de bajos cómo sacarle ruido a una grabación viste el ruido rosa el ruido blanco y todo esa cuestión él en un videito de dos minutos te lo va explicando Alejandro Basile un amigo desde Rosario que tiene un estudio de grabación allá también él hace sus aportes más desde la parte bueno Román es desde la parte más software digamos o sea de todo lo encargado desde la compu desde el uso de programas y cosa Alejandro Basile ya lo hace más desde cuestiones más qué sé yo de cómo microfonear dónde poner un micrófono si vas a grabar si te conviene que el micrófono esté más lejos más cerca qué tipo de micrófono si vas a grabar en exteriores si vas a grabar en un estudio como este digamos ese sería Nico Aymar sigue desde la parte con los aportes de guitarra acústica Pedro Reñez incorpora que ahora está de gira Pedro está haciendo una gira en Estados Unidos en Nueva York y ahora está terminando la gira en España en diciembre ya se suma te acordás que hemos venido a tocar lo he traído a tocar acá a Río Cuarto y yo toco bastante con él en Rosario él va a arrancar a explicar desde cero cómo empezar a componer y jugar para hacer una letra y una música para una canción si no arranca en diciembre ya le va a arrancar en enero pero ya está él otra incorporación extranjera es Miriam Salerno que es una concertista de Uruguay toca muy bien ella ya está preparando le digo ella tiene muchos videos en internet le comenté la movida como era ella vio la página le gustó y me dice no tengo tiempo ahora no voy a estar hasta fin de año no no le digo no es no es esa cuestión que meter presión a nadie te das cuenta es cuando vos te dispongas tengas ganas de empezar a publicar vos avisás y como son dos publicaciones diarias alguno sale digamos y entra ella y ella ya está preparando videos también exclusivos para guitarra paso a paso o sea más allá de usarlo no es usar videos que ella tiene sino va a armar todas sus clases digamos desde guitarra clásica que es buenísimo otra aparición así que la descubrió la hija rara viendo un canal de youtube dice mira este canal Fix MX se llama un canal de youtube como el mío es un canal digamos Jesús Amaya Guitarra Fix MX que sería Fix México Sandra Romo se llama una fisioterapeuta a la vez es música y te explica todas las cuestiones que tienen que ver con las posiciones la columna la respiración o sea que es algo que estaba faltando le escribo le cuento porque ahora cuando vos tenés ya eso mira o sea vos cuando le vas a contar que lo que es mira somos estos somos 20 y pico que estamos trabajando no es como cuando arrancamos entre ya la idea está caminando digamos está andando y a cada uno le sirve para que vaya a su canal a su página es como es como una como un no sé un centro no sé un nudo de algo entendés donde todo el mundo larga ahí sus conocimientos y después bueno vos querés contactarte directamente qué sé yo con Sandra te comunicas con Sandra querés contactarte por ejemplo con Artemia Suárez que va a estar en la parte de canto ella también también estaba viendo que está Artemia también Artemia en la parte de canto o sea tratamos de buscar un agente digamos que sepa y conozca bien cada uno en lo que hace por ejemplo el 20 L RL 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 muy bien RL tiene que estar con sus cuentos cortos y esas visiones que tiene por ahí de la noche una perspectiva que el loco o sea como poeta como escritor como la experiencia que tiene de la vida o sea como ve las cosas de otra manera o sea el aporte de su papá le digo papá viste el luciero papá te sumás pero sí te acordás que inclusive estuvo acá sí 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 antes de la presentación de su libro claro Sergio de Giovanni Paisano Gómez también como Paisano hace investigaciones como moderador investigador muy bueno y aparte él está siempre atento si alguien escribe él contesta necesitamos siempre gente activa que esté así porque por ahí a lo mejor o las publicaciones están todas programadas que te quiero decir que están programadas ya hasta fines de diciembre te das cuenta por ejemplo Ricardo Aibar Colomé con sus clases que habla de David Russell él publicó para todos los martes y ya está publicado todos los martes a la mañana todos los martes a la noche va Román Méndez de audio los jueves va el doctor o sea todos tienen su día y después viste o sea en esa cuestión de la programación es eso o sea que vos por ahí te olvidás o sea bueno yo ya programé el mes y yo a lo mejor no entro te pasa que a lo mejor estás dos o tres días que no estás en contacto con la compu con el face y si alguien te pregunta algo siempre somos 30 tiene que haber alguno que por ahí conteste rápido y bueno che mira no está el Abel en este momento pero le dejo dicho y después te contesto no está el Jesús y entonces si si están todos pendientes entonces eso es lo bueno viste después tenemos también los sábados de la noche como para descontrocturar un poco Gastón Pirani de karaoke y en español él te presenta una canción para que vos la cantés y después le sumamos los acordes con la guitarra para quien lo quiera aprender también viste Germán Schueter que es un alumno hay muchos videos de Germán en mi canal él es geólogo y bueno y también toca el charango y toca la guitarra y tiene una una visión bastante muy bien interesante Luis Hernández de MC viene desde hace tiempo Andrés Cabarero que sabe estar por ahí en esta radio en el piso de arriba viste con la parte de cuidado de instrumentos lo que serían los equipamientos él te hace estuches a medida todas esas cuestiones Dorcas que está desde un comienzo Dorcas Store Luthier sea consejo para que también lo hace por ahí como te digo Daniel Ramírez desde la Casa de Música tiene muchos videos que por ejemplo se me rompió el cuello acá el mástil en la guitarra como y hay una solución rápida que te lo puede dar Daniel Ramírez y si no también te lo puede dar Dorcas Store María Eugenia De Logu que es una moderadora también se hizo amiga de Facebook porque es hincha como yo Canalla de Central empezó a ver los videos y hay varios videos que yo toco digamos ejemplos de lo que sea y atrás está el escudito Rosario y ahí se sumó y empezó a colaborar así que bueno entonces le digo te sumaste cuando hay gente con buena onda viste bienvenido igual que Marcelo Posse él con sus noticias insólitas inéditas por ahí larga lo que está bueno las consignas todos los miércoles de la mañana te dice bueno esta semana hablamos del mar y todas las canciones que tienen que ver con el mar que lo nombren al mar y vos ves que la gente participa si le encanta le encanta esa idea se sumó también Gustavo Javier Lorente que él es de Mendoza él tiene también un grupo de Face que se llama Armonía, Teoría e Improvisación que está muy muy completo tiene como 8000 miembros en el grupo y cuando lo veo al grupo le escribo él comentaba por ahí me ponía me gusta que esto que lo otro y te sumás y que hay que hacer o sea estar y hacer tus aportes tus conocimientos de armonía y eso así que también se sumó desde Mendoza y Juanpa Fernández que él viene desde Santa Fe con Guitar Ringa que tiene un sitio donde vos descargas archivos programas todo lo que sea viste cuando decís bueno un programa para grabar lo que sea y alguno te acríbe che pero vos sabés que no me anda el Guitar Pro que es un programa para partitura y Juanpa tenés trabajo es la palabra autorizada yo o sea toco de oído me parece entonces estás completito digamos esto es un staff de 30 7 países porque tenemos España México Uruguay Bolivia Uruguay Bolivia me está faltando ¿qué me está faltando? Red Santo República Dominicana República Dominicana por supuesto Argentina Ham Pakistán porque tiene familia los padres pakistaníes y familia inglesa pero si prefiero la bandera de Pakistán ok 7 bien si de verdad está buena está completita la idea y ahora se está y ahora es que se está concretando todo hay que seguir para adelante con eso viste si señor bueno si reiteramos este jueves para los que quieran ir a las 20.30 en el anexo de Barrio Alverdi el Senma número 24 con entrada libre y gratuita para público en general ni hablar que van a ir todos los alumnos por supuesto también es una charla motivacional aprender a ser libres como te digo no es no es autoayuda no es autoayuda yo era un infeliz viste y después vos tenés 4 o 5 acomodado así vos hablás cuando yo hablás claro mi vida estaba perdida hasta que encontré Jesús Amaya empecé a cantar y después cuando encontré guitarra paso a paso no me cambió la vida claro no 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 es tampoco no hay nada preparado no ni manochante ni nada de eso o sea es contar mi experiencia y lo que a mí me parece que cómo sería la movida para mí que para vos puede no ser o sea no 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 seguro además en el marco en que che loco no pero mira para mí no es así pero buenísimo en el marco de un público que ya también está motivado porque están finalizando una etapa importante los chicos del último año de secundario en esas condiciones ya en un outurno donde decíamos recién las condiciones no son las normales cómo ir a la mañana o ir a la tarde cómo estar con papá o mamá que a lo mejor estuvieron trabajando todo el día y después tenían que ir al cole bueno todo ese tipo de cosas está muy bueno bueno con qué nos despedimos y no puede faltar siempre la ley un tema de Fernando Cabrera sí el uruguayo ¿no? sí el tiempo está después se llama bueno saludos a Alberto Balmaceda dice saludada a Jesús buenísimo como está interpretando los temas así que para Alberto dedícaselo bueno Albertito y el tiempo está después ¿no? que también no los elegí ni a propósito vos sabés pero suenan como que están todos para un lunes después de el día después el día después de mañana che lo lindo lo único bueno de las elecciones sí quiero resaltarlo fue ayer cuando estoy entrando al normal yo voto en el normal y sale el negro a malla mira vos el negro a malla hace tiempo que no tengo contacto con el negro gran percusionista el legendario percusionista de Río Cuarto de Río Cuarto y salgo y como que entro y veo que para como que para viste y me viste cuando va a entrar distraído que va a entrar a buscar la mesa y mete el voto y chao dice jesucito negro cuánto hace que no lo vemos sabemos que estuvo mucho tiempo en un geriátrico dice mira pibio acá estoy con tres ACV seguido y va a seguir tocando y ya por el año que viene me organizó otra escuela y con la zurda porque justo nos encontramos mira dice ya estoy levantando el brazo y me puso el brazo en el hombro y seguimos charlando un rato largo o sea que fue lo que es las ganas de ir a votar un ejemplo de superación y de ir a votar un ejemplo de superación bueno un abrazo grande para el negro si señor se lo vamos a sacar al negrito a Maya bueno nos vamos con ese tema nos vamos gracias por haber venido gracias a vos un abrazo grande y bueno buena semana antes del fin de año si señor seguro Jesús Amaya en el estudio central de Radio Río Cuarto la calle super raya al medio encuentra alrededor el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sacón un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos el tiempo está después la calle super raya al medio encuentra a Belvedere el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sacón un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos el tiempo está después pues un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos el tiempo está después comunicate con nosotros cuarenta y seis 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 cuarenta y seis